¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Yo soy Rolfo Cuchardini Como pueden ver estamos de nuevo Bueno, esto no es un set, estoy en mi escritorio En mi casa, con mi familia En la Ciudad de México, después de 6 meses y 2 semanas Fuera de mi casa, donde estuve viviendo 5 meses y cacho, casi 6 en Barcelona Y unos últimos días Con mi papá en Madrid, acabo de regresar Y aquí estamos familia, de regreso Bueno, para los que no sepan Estuve 6 meses fuera, en Barcelona En una academia llamada Marcet Que es específica de fútbol Vaya que fue una aventura Fue toda una aventura y aquí vamos a revisar Lo que fue mi experiencia Vamos a responder a las preguntas que más me hicieron Que es, ¿Cómo era mi semana? ¿Qué tal eran los entrenamientos? ¿Realmente yo mejoré? ¿Y qué fue lo que más me gustó? Vamos con la primera, ¿Cómo era mi semana? Bueno, casi siempre entrenamos de lunes a viernes Y el miércoles, mi equipo, que yo era el juvenil B Teníamos descanso Entonces entrenabas el lunes, en la tarde Luego entrenabas el martes, en la mañana y en la tarde El miércoles descansabas El jueves, en la mañana y en la tarde, casi siempre Y el viernes, en la mañana y en la tarde Jugábamos el domingo, nos daban el sábado libre Y el domingo jugábamos Y si jugábamos el sábado, jugábamos el sábado Y el domingo era libre Los entrenamientos de la mañana solían ser más cortos Porque mucha gente de Marcet todavía estaba en la escuela Entonces nada más duraban una hora Y los de la tarde solían durar hora y media o casi dos Así que más o menos de eso se trataba mi semana La verdad era bastante pesado futbolísticamente Porque entrenabas todo el tiempo La verdad, de todas maneras me divertí muchísimo Fue una experiencia muy gratificante poder jugar tanto fútbol Pregunta número 2 ¿Qué tal eran los entrenamientos? Bueno, tenemos muchísimos entrenamientos en el canal He subido varios, de hecho Grabé casi todos Es decir, grabé 6 meses de entrenamientos de porteros Evidentemente no he subido todos Pero he subido bastante Si no lo has visto, te lo voy a dejar aquí en los comentarios Pero eran excelentes Mi entrenador era Imanol Castilla Fue un portero del Barça Desde el Croa Levina hasta el Barça C Era el portero del equipo de Sergio Busquets De Giovanni dos Santos De Jonathan dos Santos De Marc Rosas Incluso, curiosamente les voy a dejar una foto a Caos Utilizaba H.O. Soccer Entra a su carrera en la Masía Al final Pep Guardiola lo decidió hacer un lado Se dedicó a ser entrenador de porteros Actualmente trabaja en Marcet Y en el Real Club Deportivo Español Es un entrenador de porteros Que no tengo palabras para decirles todo lo que significó para mí Todo lo que me ayudó Este semestre Hay muchísimos entrenamientos en el canal Incluso voy a seguir subiendo Si así les parece Porque aprendí muchísimo Esto conlleva a la pregunta número 3 Si realmente mejoré Si no fue un escamo o algo así Sí Sinceramente les voy a decir lo que yo creo que más mejoré Número 1 Mi carácter y mi confianza dentro del campo Tuve un entrenador bastante duro en el equipo No de porteros de mi equipo Se llama Mati Mati Asirace fue jugador del Rosario Central Me parece debutó con medio centro Y bueno ya después de su carrera en segundas divisiones A lo largo de Argentina y en Europa Pero es un tipo Fue un tipo durísimo Desde el primer día hasta a lo mejor los primeros 3 meses A mí me costaba mucho entrenar Porque era un infierno De verdad era un infierno No me paraba de decir de lo que me iba a morir Además los argentinos son unos tipos muy duros Yo no estaba acostumbrado a que me dijeran las cosas con tal franqueza Lo cual me vino muy bien Yo creo que mi proceso en Marcet fue un poco de Mati Asir acercó a hacerme pedazos Para que yo mismo resurgiera de mis aniversas Está un poco cursi Sí Pero yo lo veo así Nunca en mi vida me había sentido con tanto carácter dentro del campo Incluso llegué a ser capitán Cosa que nunca había sido La verdad me sentí muy bien al respecto Entonces número 1 Mi carácter y mi personalidad dentro de la cancha Y número 2 Yo creo que mi juego aéreo Como saben es mi coco Es el coco de muchos porteros Incluso al ser yo tan alto me costaba mucho El tema de la confianza El tema de salir Y si bien no soy ningún experto Ni mucho menos No es mi punto fuerte Te puedo decir que ya no es tan débil como era antes Y pregunta número 4 ¿Qué fue lo que más me gustó? Es una mala pregunta Esto claro está que es todo referente al punto de vista futbolístico Y al punto de vista de Marcet No tanto personal Si quieren que haga un video al respecto Que creo que hay muchísimo incluso más que platicar No los quiero aburrir Yo creo que lo que más me gustó Lo que más me llevo es la gente que conocí Los amigos que hice Todos mis compañeros Incluso mis entrenadores Me llevo gente para toda la vida Porque a fin de cuentas vivías con ellos Vivías en la residencia Y serenabas con ellos Comías con ellos Trenabas con ellos Cenabas con ellos Y los veías a todas horas del día Los acabas conociendo muy bien Se acaban creando lazos Pues muy importantes Con amigos míos Como lo es No sé si lo estoy viendo Pero Manuel Posadas Pato Guzmán Y la verdad es que hay muchos más Te podría decir 15 o 20 Que crea un lazo muy importante Dentro de estos 6 meses Yo creo que lo que más me llevo es la gente Y la experiencia Bueno la experiencia es muy Está muy en el cielo Pero sí Yo creo que lo que me ayudó a crecer como persona Le doy gracias a Dios Infinitamente Gracias a mis papás De poder haberme permitido esta experiencia Y espero de verdad Que les haya podido transmitir un poco Porque desde el día 1 Yo lo que quería es que ustedes lo vieran conmigo Poder enseñarles prácticamente todo Y eso lo intenté Y espero haberlo hecho de buena manera Espero que hayan sentido Que son parte de él Porque no se trata de que sientan o no Son parte de él Ustedes a fin de cuentas Son parte de absolutamente De todo lo que tenga que ver Futbolísticamente hablando de mi vida Y así quiero que lo sea Esto fue todo lo que es Resume de manera muy general Mi experiencia en Marcet Mi experiencia futbolística Claro está que todavía falta muchísimo Que mejorar Físicamente hablando por ejemplo Eso es un tema negativo Marcet casi no lo trabaja Entonces pues sí mejoré muchísimo técnicamente Pero si bien cuando me fui a España Estaba en mi mejor punto físicamente Ahorita no estoy en el peor Pero estoy bastante más bajo Subí de peso como 4 o 5 kilos Ahorita estoy recuperando Ya empecé a entrar con el equipo de la universidad Y sinceramente me está costando bastante Pero bueno Es parte de él Hay que adaptarnos Hay que meterle con todo Y hay que recuperar toda esa fuerza Que habíamos ganado el semestre pasado Y nada familia Espero que les haya gustado muchísimo Si tienen más dudas Déjenme en los comentarios Y se las responderé ahí directamente Les mando un abrazo muy grande Gracias por estar por acá Como les dije Esto fue muy por encimita A lo mejor a lo largo de estos meses Y en más videos Les iré platicando más cosas Les mando un abrazo bien grande Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por estar por acá Yo soy Lolfo Pichardini Suscríbete al canal Que ya vamos a ser 100 mil suscriptores Y es algo demasiado loco Todavía no sé qué vamos a hacer Pero seguro vamos a ser algo muy grande Familia Por favor cuídense mucho Que esto todavía no termina Y sin más Hasta toda la siguiente semana Gracias por ver el video